Ah, veo que ustedes se conocen. ¿Cómo la conoces tú a ella, Seref? La conocí en la costa. Iba a pescar para comprenderte mejor. Y entonces un día, bueno, me encontré con ella, Ahmed. Ahí nos conocimos, ¿no, Zeynep? No te creo, Seref. ¿Qué está sucediendo? No me digas que... Papá, no me digas que esta mujer... No es posible. ¿Pero cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? ¿Qué viniste a buscar? ¿O acaso viniste a reírte de mi dolor? Por supuesto que no sabía nada de esto. Yo no sabía que tú eras la mujer de Ahmed, lo prometo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significa todo esto? Déjame explicarte, papá. Es un juego perverso de Seref. Lo único que quiere es dañarme. ¿Qué estás insinuando? ¿Que no tengo corazón? ¿Piensas que yo traje a esta mujer? ¿Para qué se ría de mí? ¿Y en mi propia cara? No lo sabía, Ahmed. Juro que no lo sabía. No te miento, en serio. Ella solo me invitó y yo tuve que... No tienes que decir nada. Todo está muy claro. No puedo creer que hayas caído tan bajo. No.